Ramona, pregunta, Moseta, ¿me puedes explicar por favor a qué se refiere la frase? Padre, ¿hoy vamos a perdonar tu mundo? Lección 359, yo, por lo que he entendido, tenemos que perdonar el mundo de las ilusiones. Por supuesto, el mundo de las ilusiones es lo que tenemos que perdonar, pero tenemos que ver a qué se refiere con tu mundo. Vamos a ver, dice la lección 359. La respuesta de Dios es alguna forma de paz, todo dolor sana, toda aflicción es reemplazada por alegría. Las puertas de la prisión se abren y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Y luego tenemos la oración, muy bonita, que dice, Padre, hoy vamos a perdonar tu mundo y a dejar que la creación sea tuya. Ahora, hemos entendido todo erróneamente, pero no hemos podido convertir a los santos hijos de Dios en pecadores. Lo que tú creaste libre de pecado ha de permanecer así por siempre y para siempre. Esa es nuestra verdadera condición y nos regocijamos al darnos cuenta de que los errores que hemos cometido no han tenido efectos reales sobre nosotros. El pecado es imposible y en este hecho descansa el perdón sobre una base mucho más sólida que el mundo de sombras que vemos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos ser redimidos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos estar en paz. Vamos a ver si esta explicación te puede ayudar. Cuando yo era pequeño y andaba de travieso corriendo por toda la casa, en una ocasión recuerdo que al estar tan distraído mientras corría, me pegué en el codo, en una mesa muy alta. Iba corriendo y me pegué y me empezó a doler. Y me dolió tanto que en ese momento me acerqué a la mesa y le empecé a patear. Le di unas patadas a esa mesa porque consideré que la mesa era la culpable de mi propio dolor. Por favor, se acercó mi padre y me dijo, hijo, ven para acá. ¿Qué te pasó? Ya le dije, es que la mesa me pegó. Y mi padre me dice, esa mesa no te hizo nada. Ven, acércate. Y me acerqué y le dije, me pegó. No, yo estoy contigo. Te voy a sobar. Y me empezó a sobar el codo. Y ya después de llorar, me dice, acaricia la mesa porque esa mesa yo la hice. Esa mesa es para ti. Te la quiero regalar. Pero yo pensaba, esa mesa, él la hizo para él mismo, no para mí. Y ahora me la quiere regalar. Así que el dolor se me olvidó y la mesa se convirtió para mí en un gran regalo. ¿Entiendes a dónde voy con esto? El mundo que has visto, querida Ramona, ha representado un dolor tremendo para ti. Has tenido que perdonar ese mundo de ilusiones porque crees que has sido el causante de tu dolor. Pero hoy tu lección te dice, perdón, padre, hoy vamos a perdonar tu mundo. Imagínate que ahora el mundo que tú has visto como una ilusión, se lo ofreces a Dios para que adquiera un significado diferente ese mundo. Le dices, Dios, este es tu mundo y ahora estoy más motivada para perdonar. Porque no es lo mismo decir, voy a perdonar al mundo del ego, que decir, este es el mundo que yo le regalé a Dios y que voy a perdonar. Porque hay una motivación diferente. Esta frase de padre, hoy vamos a perdonar a tu mundo, es inspiración, no es literal. Entenderíamos, por supuesto, que el mundo es una ilusión. Pero es una bella forma de que en tu relación de hija de Dios con papá, Dios, tú le digas, este mundo es tuyo, padre. Y en tu honor me voy a poner, en honor a ti, en honor al amor que te tengo, padre, este que ya es tu mundo porque te lo regalo yo a ti. Lo voy a utilizar para perdonar, para darme cuenta que no hay pecadores, para recordar que el error simplemente es una de las tantas cosas que pueden suceder aquí. Otra forma de decir, padre, tú estás conmigo, no hay nada que temer. Esto es una visión totalmente amorosa del mundo. Ojo, no estoy diciendo que el mundo lo creó Dios. Estoy diciendo que vas a colocar amor en el mundo porque ahora tiene un significado de que tú se lo regalas a Dios. Hoy vamos a perdonar tu mundo y a dejar que la creación sea tuya. Ahora, hemos entendido todo erróneamente, como en la parábola que te conté al principio. Cuando yo de pequeño me pego en la mesa, entendí erróneamente que la mesa me pegó. Pero cuando llegó mi padre y me dijo, la mesa no te hizo nada, es tuya, y además me sobó, me doy cuenta que había entendido todo mal. Y es exactamente lo mismo con este mundo. Pero entendimos todo mal, entendimos que el mundo era una casa jodida, un valle de lágrimas donde se venía a sufrir e incluso a prender a punta de patadas. Y hoy en la lección 359, llegamos al punto de decir, este mundo ya está neutral y ahora se lo puedo regalar a mi padre. Padre, padre, te regalo mi ilusión. El padre no se va a poner de quisquilloso a decirte, Ramona, ese mundo que me estás entregando es una ilusión. A mí no me regales porquerías, a mí me regalas creaciones. No, no, no. El padre te ama tanto, Ramona, que aunque le entregues una ilusión, él te ofrece creación. Eso es amor absoluto. Entonces, podemos jugar con el tema de la ilusión del mundo y decir, padre, deseo una respuesta de paz. Deseo sanar todo dolor. Deseo reemplazar la aflicción por la alegría. Así que, ¿qué gran motivación tengo de regalarte este mundo para que ahora el mundo represente para mí como practicante y estudiante de la segunda parte del libro de ejercicios, represente alegría, represente sanación, represente paz, represente la apertura de esa mente que estaba presionada. Esa es la parte del mundo. Entonces, un estudiante que se pone las pilas, un estudiante que no se hace fanático del curso de milagros y que se queda atrapado con que el mundo es una fabricación del ego y que desapegate del mundo, no tienes que estar en el mundo, aléjate del mundo, ya no reencarnes en el mundo, y no sé cuánta cosa más fanática, ahora utilizaré el mundo como el pretexto maravilloso para ofrecer amor. Siempre y cuando no te fanatices. Porque es lo que hace el curso de milagros en cuanto a la ruptura de fanatismo. Y decirte, al principio el mundo se ve simplemente como un acto de agresión a Dios y es ilusión. Pero ahora con el poder de tu mente, donde neutralizas los significados del mundo, puedes ofrecerlo a Dios como un bello altar en el que tú también participes con alegría, milagros y expiación. Y eso es lo que hace un maestro de Dios. Utilizar al mundo como un regalo divino. Y entonces ahí los ves contentos, alegres, felices, tranquilitos, relajados, no están ahí de preocupones, ni tampoco se ponen a hacer mil y mil cosas que parezcan ser desapegos del mundo. Esta es una diferencia enorme ante las prácticas de otros caminos espirituales como el budismo. Aquí vemos este mundo, sobre todo en esta lección, como un regalo de Dios. Aunque bien sabemos que no lo creó Dios. No confundamos las cosas. Solamente estamos usando un recurso pedagógico, por favor, pedagógico, para que se quite el dolor más rápido, como en la parábola que te conté al principio. El dolor que me dio la mesa en realidad era una ilusión. Ese dolor yo me lo hice por distraído y por menso. Eso fue algo que yo me hice. Pero el hecho de que mi padre me dijera que ese, que esa mesa era mía, me ayudó a poder perdonar. Es exactamente lo mismo que haríamos con el mundo. El mundo se lo regalo a Dios para que sea un motivante más y que el perdón se pueda establecer. Ahí está. ¿Qué te parece, querida Ramona? ¿Te gustó la parábola de la mesa golpeadora? Déjame saberlo.